Hola chicos, bienvenidos a todos los detalles de nuestro video. No olvides hacer un video en este canal y compartirlo con nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Los populares actores turcos Yanyemen y Demetriusdemir sacudieron al mundo de las revistas el anunciar una gran noticia en un programa de televisión que hará felices sus fans. El famoso duro levantó el telón de la noticia que se esperaba con ansias de estar hace tiempo y le dio una buena noticia a su audiencia. El momento que dejó o ella en la noticia fue el famoso programa de televisión. Para acabar con la curiosidad de larga data, Yanyemen y Demetriusdemir también asistieron al estudio como invitados. La entrada del dúo, el vestuario del público y la emoción llegaron a su punto máximo. En medida que se acercaba al inicio del programa, ganaron impulso las especulaciones sobre que buenas noticias compartieran Yanyemen y Demetriusdemir. La presentadora del programa logró mantener enganchados a los espectadores enunciado el momento tan esperado. Luego, Yanyemen y Demetriusdemir dijeron la buena noticia de que darían una gran sorpresa al público presente en el escenario. Las sonrisas y la emoción en los rostros de la pareja mostraron la especial que era la noticia. La buena noticia que compartieron Yanyemen y Demetriusdemir tuvo un gran impacto en las redes sociales en poco tiempo. Ok, vamos al final de nuestro video, si te gustó nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.